Bueno, miren esta historia que nos va a contar Jimena Pérez desde Córdoba. Una fotógrafa intentando sacar fotos en un lugar determinado de Córdoba y se cae. ¿Cuánto se cae? Unos 40 metros en una profundidad allí en las sierras cordobesas. Queremos saber cuál es el estado de esta chica. Está Jimena Pérez con nosotros. Hola, Jimena, buenas tardes. ¿Qué tal, Dari? Buenas tardes. Bueno, lamentablemente con esta información tal cual vos lo estás relatando. Una joven de 20 años, aparentemente fotógrafa, se encontraba sacando fotografías en la zona de Punilla. Vamos a ser un poco más precisos. Para aquellas personas que conocen, seguramente muchos turistas han ido por ese lugar. Es en el Puente Colgante número 2. Esto ya pertenece a la zona de Copina. Y para ser un poco más preciso aún, es en la zona donde aquellas personas que antes transitaban por la ruta vieja, camino a altas cumbres, bueno, esa ruta todavía sigue funcionando. No es la habitual, pero sí, muchos turistas van por ese lugar para sacarse fotos, porque hay muchos puentes colgantes, donde la gente decide pasar el día, donde se puede ver prácticamente todas las sierras de Córdoba. Lamentablemente, esta chica aparentemente estaban sacando fotografías, pierde el equilibrio y cae. Cae unos 30, 40 metros según el parte policial. Las personas que estaban ahí, que por suerte había bastantes personas turistas y no turistas en ese lugar, pudieron dar aviso a la policía. Dari, llegaron inmediatamente personal de bomberos, personal policial. También llegó la unidad de autorriesgo de la policía. Son las personas que inmediatamente trataron de estabilizar a esta joven y trasladarla al hospital más cercano que fue en la ciudad de Villa Carlos Parc. ¿Vos dijiste, Jimé, que estaba sobre un puente colgante? Hay varios puentes, pero es la zona del puente colgante. Aparentemente, esta chica no estaba en el puente colgante, sino en una zona alta, porque ese camino, se lo vamos a explicar un poquito a la gente, es la ruta vieja, que antes era muy transitada y la gente se dirigía por ahí para llegar a las altas cumbres. Es una zona muy alta. Hay varios puentes colgantes, si no me equivoco, son entre 8 y 9 puentes colgantes. Ella estaba en el segundo puente, en la zona del segundo puente, porque hay que ser preciso en esto, ¿no? Porque el puente no es tan alto, pero sí, según a donde uno se ubique, bueno, podés correr el riesgo de caerte. Aparentemente, a esta chica le pasó eso. Habría estado en una zona cercanía de ahí del puente número 2, que tenés vacío, que tenés un río, que tenés mucha altura, desde ahí se puede ver todas las sierras. Según lo que nos dicen en el parte policial, había estado en ese lugar cerca de las 16 y 40 del día de ayer. Y es ahí cuando pierde el control, pierde la estabilidad y se termina cayendo. Bueno, estamos viendo algunas imágenes del rescate, ¿no? Que no debe haber sido nada fácil. No, tal cual, encima de eso. Una profundidad de 40 metros, habrá que ver la zona como era para que los rescatistas, ahí vemos a los bomberos, que con esas camillas especiales la han tenido que subir. Sí, prácticamente el rescate se hizo todo a pie, porque eran de 30 a 40 metros donde la chica había caído, una altura muy importante. Finalmente, el personal de bomberos está acostumbrado a hacer este tipo de rescate, pero bueno, no fue fácil, no fue fácil. Hubo que estabilizarla, trasladarla. Primero a un hospital cercano de Villa Carlos Paz, luego se la trasladó a Córdoba, en una clínica privada. La situación de la chica es bastante delicada, por lo menos las que nos han dicho. Hasta ahora se diagnosticó traumatismo varios, pero la situación de ella clínicamente es delicada, están en estados reservados. Bueno, estamos atentos, Jiménez, nos llamás cualquier novedad. Por supuesto, un besito grande. Hasta luego.